Debido a la onda tropical con tendencia a ciclón que llegará a la región Caribe con fuertes lluvias y tormentas eléctricas, en Valledupar las autoridades declararon la alerta naranja. Hoy, 28 de junio, martes, nos encontramos aquí reunidos en el RUBI, en un puesto de mano unificado, en conjunto con los organismos de socorro, el secretario municipal de gobierno, para atender las recomendaciones que desde la autoridad, el IDEA, nos ha enviado por el paso de una tormenta tropical que podría tener afrontaciones en nuestro territorio en las próximas 48 horas. Por eso hemos tomado la siguiente determinación, doctor secretario de gobierno municipal, doctor Calderón. Por eso hemos tomado hoy la decisión de declarar la alerta naranja. Y a todos los habitantes de la margen del Ejiquero, de todos los ríos, cuenca alta, cuenca baja de la serranía nevada, pues queremos alertarnos para que estén atentos a cualquier emergencia, a cualquier avalancha, a cualquier creciente súbita que vaya a atentar contra la integridad, contra la vida de los habitantes. Por eso, con todos los organismos de socorro y con todos los medios de comunicación, les estaremos informando hora a hora, día a día, de cómo está transcurriendo todo este fenómeno, que además se une con el fenómeno que tenemos hoy de invierno, en este mes de junio y este mes de junio. ¡Aberta a todos! Mensaje de prevención. Se informa a la comunidad de la margen derecha, habitantes de los barrios Zapato Hermano, 9 de marzo, Nueva Colombia, Pescaíto y San Juan. Estar alertas ante el posible aumento del nivel del río como consecuencia del paso de una onda tropical. Estar atentos a las recomendaciones de los organismos de socorro y de la Oficina Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres. Atentos a los avisos por los medios de comunicación. Tener a la mano las líneas de emergencia de los organismos de socorro. Defensa Civil, 144. Bomberos, 119. Cruz Roja, 132. Esté alerta. En caso de presentarse aumento del río, protéjase en un lugar seguro. Reconozca un punto de encuentro. La cancha del dengue o la plaza Alfonso López. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceba, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceba, almacén agropecuario.